Tu reino, la oscuridad venció Llenas de color todo el mundo con tu salvación Traes libertad desde el hogar Con tu resplandor las tinieblas se disiparán Su trono Él dejó, su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré Pongo en Él mi mirada Veo su gran amor Canto sus alabanzas A Jesús seguiré A Jesús seguiré Tu reino en la tierra se verá Con tu esperanza la creación alumbrarás Para siempre vives en mi corazón Ya no hay temor Ya no hay temor Vida encuentro en tu perfecto amor Su trono Él dejó Su trono Él dejó Su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús seguiré A Jesús seguiré A Jesús seguiré Su trono Su trono Él dejó Su trono Él dejó Su trono Él dejó Su amor me alcanzó El infinito Dios, mi salvador A Jesús, mi salvador A Jesús seguiré A Jesús seguiré Pongo en Él mi mirada Veo su gran amor Veo su gran amor Canto sus alabanzas A Jesús seguiré A Jesús seguiré A Jesús seguiré Oh, 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 oh